Ahora sí. Muy bien, me llegó ya. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Estamos esperando por nuestra compañera aquí, que nos va a hablar sobre la República Dominicana. Muy bien. Tenemos con nosotros a Oni. Oni nos va a hablar de Quisqueya Maravillosa, la República Dominicana. Bienvenida y gracias por presentarnos a este hermoso país. ¿Qué nos puedes decir? Hola Vanessa, gracias a ti. Encantadísima de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, muy honrada. Desde un poquito antes nos seguíamos y la verdad que me encantaba ver cómo siempre enfocabas el motivar a viajeros latinos, no solamente latinos de Estados Unidos, pero latinos del mundo, a viajar. Y qué sorpresa cuando me hiciste el approach para esta invitación y descubrí que eres dominicana. Así que señores, la gente de Dominicana que se está uniendo, esta chica, Vanessa, es dominicana y tiene esta página y la verdad que te deseo todo lo mejor. Es bueno decir, Vanessa, que esta transmisión la estás haciendo por el link que mandaste en Zoom. Hay gente que ya está conectada, que está en la sala de reunión, pero hay gente que se va a estar conectando por aquí, por el live directo, y entonces igual no vamos a poder leer mucho, ni ver por ese tema, porque estamos realmente, estamos aquí en la computadora, en la sala de Zoom. Sí. Pero yo escribo una pregunta, ¿no? Es una parte para ver y para saludar y para... Mientras tanto, nos están uniendo muchos viajeros a través del live de Instagram. Así que gracias, bienvenidos, y ya, bueno, pero la host ahí en Zoom. So, cuéntanos, la foto que nos mandaste, ¿dónde la tomaste? ¿Cuándo fuiste? Mira, esa foto es de uno de mis paraísos preferidos en República Dominicana, Isla Catalina. Está a pocos kilómetros de la Romana. Se llamaba Isla Iquita antes de que llegara Cristóbal Colón y un viaje de expedición que él tuvo por ahí, pues se enamoró de esta isla y le bautizó como Catalina en honor, obviamente, pues a la regla española, de esa época. Y bueno, esta foto fue tomada en diciembre pasado, diciembre o noviembre. Creo que fue desde el inicio de diciembre, el día no recuerdo exactamente, desde el año pasado, por mi amiga Beatriz Rodríguez. Ella tiene su cuenta que se llama Overis Beatriz y es una exploradora, una busca paraísos increíbles y ella también es fotógrafa. Y entonces estábamos en una misión de Corona por Parley haciendo una limpieza de playas. Y tú vas a ir a Catalina a la parte turística que te llevan varias embarcaciones. Puedes tomar embarcaciones desde el mismo Muelle de la Romana que hay empresas que te llevan en tour desde Casa de Campo que también lo hace o hay muchas maneras, inclusive saliendo de la playa de Valle Ibe. Pero bueno, el tema es que tú vas a un lugar muy lindo, muy limpio, muy bien cuidado, por eso se paga un fit al parque natural para su preservación. Pero la isla realmente es bastante grandecita, digamos que ocupa unos nueve kilómetros cuadrados, aproximadamente, nueve y pico, y hay muchas áreas que están desoladas y también que son víctimas de la llegada de desechos. No precisamente porque hay gente que tiene desechos ahí directamente, pero sí porque llegan por los afluentes cercanos y así como otras cosas, pues se ha visto muy marcada y muy ilusionada por este tema. Como ya hemos dicho y sabemos, ahora mismo muchos de nuestros ecosistemas están en la mayoría, pues respirando un poco. Esperemos cuando volvamos a la acción y a viajar, que confiemos que sí, que no sea muy tarde, tengamos esa conciencia de cuidar el medio ambiente. Claro que sí. ¿Y cómo llegaste a la isla? ¿A la isla Catalina? ¿Esa vez? Sí. Bueno, yo había ido ya en ocasiones anteriores con familiares, en tour privado, en una excursión una vez, pero en esa ocasión, cuando se tomó la foto por mi amiga Beatriz, como te decía, fue en una misión de Corona for Parley. Esta es una iniciativa que a nivel mundial se dedica a limpiar costas, a la limpieza de mares, océanos, de playas, para tratar de combatir un poco la erosión y el impacto de los desechos que llegan de diferentes formas por diferentes vías y es una iniciativa muy linda porque realmente uno crea conciencia participando de esto, tú te das cuenta cómo tú eres parte del problema y cómo también puedes ser parte de la solución. Y si yo quisiera ir a esa isla, ¿cómo llego allá? Porque yo sé que tú tienes muchos viajeros que igual están viendo esto porque quieren venir a República Dominicana, aquí lo estaremos esperando cuando esto pueda abrirse todo con los brazos abiertos y yo sé que quizás hay viajeros que nos están viendo, ya sea por mi cuenta la tuya, que han venido, que son dominicanos, que saben bien, pero para el que no sepa es importante, bueno, que tome en cuenta lo siguiente. Como te decía, hay varias formas de llegar a Isla Catalina. Lo importante es que si tú no eres muy experto en la materia ni conoces muy bien el área, que vayas a través de un turo operador seguro y de confianza o una gente de viajes o tú mismo puedes ir directamente, por ejemplo, al puerto de la Romana. Ahí hay una empresa muy seria, son excursiones que te pueden salir desde ahí y a diferentes horas tú puedes llamar, hacer tu booking, reservar, etc. Desde casa de campo también, independientemente de que estés alojando ahí o no, tienen un centro de marina y deportivo del cual también salen excursiones a Isla Catalina. Desde Valle a Ibe también puedes contratar un servicio ya sea para incluirte en algún tour general de los montones que hay o algo más privado también directamente. Hay muchas formas. Si yo con gusto o si quieren más detalles personalizados pues me pueden escribir a mis viajes, mi destino y por ahí por DM le puedo mandar algunos contactos de confianza. Pero lo importante de esto, que es lo que yo quería enfatizar contigo cuando hablamos de hablar de Quisqueya maravillosa porque, modestia aparte, somos la verdad que una isla muy diversa con muchas opciones para hacer y lo bueno es que desde cualquier punto que tú estés porque enfatizamos el hecho de que tal vez venga alguien a visitar nuestra isla, posiblemente hablamos de latinos por el mundo o en este caso comunidades en Estados Unidos donde tú estás que quieran venir a visitarlo y tal vez porque tenga un familiar no importa en cuál región o en cuál área tengan el familiar puede ser en el sur en el norte en el oeste o en el este desde cualquier punto de nuestra isla hay lugares a poco distancia para tú sorprenderte maravillarte desde los conocidos y famosos y muy turísticos hasta los más inófito playas vírgenes un montón de opciones entonces en el caso de Isla Catalina si tú quieres ir a las romanas si quieres ir al este vaya ahí ve esa zona yo te recomiendo que aproveches el viaje si puedes quedarte una noche o dos explores bien esa área y si puede ser por un día pues que acomodes conforme el espacio y el tiempo que disponga pero mira un viaje chulo si te vas por ejemplo de Santo Domingo para allá es que quizás Fares en las Cuevas de las Maravillas en Valladay pues también está el parque pues su parque Ecológico Cotubanamá donde hay un sendero que se llama Padre Nuestro que es un sendero que te permite explorar la biodiversidad de esa región su cactus que de repente tú crees que está como en un twilight zone porque está en una zona de playa y te vas a un lugar árido y ahí hay un cenote muy interesante no apto para gente que tenga miedo a estar descendiendo en lugares oscuros que le pase un murciélago por encima pero es parte de la experiencia y las aguas son muy verdes y muy salinas y es una experiencia muy interesante y luego de ahí te puedes bañar en la playa de Valladay y ves comer un pescado riquísimo por ahí mismo ahí hay uno de los atardeceres más bellos de la zona entre una infinidad de cosas más que puedes hacer por San Pedro de Macorís que está relativamente cerca está pues un centro de Rón Barceló que es una especie no una especie tiene museo y tiene la oportunidad de brindarte una experiencia para conocer el proceso de cómo se realiza este preciado líquido dominicano y también catarlo inclusive es una experiencia bastante chévere que no es tan popular aunque así se conoce pero que sin lugar a duda es muy gratificante y todo eso lo puedes hacer por esta zona el tema es aprovechar conocer explorar bien como dijiste que se llamaban las cuevas cuevas de está ubicado en el parque ecológico de Cotuganamá en el parque del este en Valle Ibe ahí hay un cenote ok el cenote déjame ver déjame ver si recuerdo el este lugar tiene lo que es la ruta de turística Padre Nuestro la cueva de Chicho que se llama específicamente la cueva de Chicho ok perfecto y hay excursionistas tenemos buenos blogueros de viaje que son también que hacen excursiones que realizan excursiones por el país gente muy seria que hacen excursiones muy seguras y hay algunos que de hecho lo han hecho a esa zona yo fui por mi cuenta tú pagas 200 pesos cuando entras porque es una reserva también un parque nacional que es cuidado para su mantenimiento pues se requiere esto pero es algo sumamente lindo y diferente uno de mis posts también habló de esto en la cuenta de Instagram cualquier cosa también le puedo pues enviar y dar más datos muy bien esa es la parte del este y si quieres ir a otras áreas de Valle Ibe de Valle Ibe ok otras áreas que recomiendas para si uno quiere viajar para la república vamos a ver de las personas que tú tienes conectadas en Zoom o por aquí mismo o por el live uy se me fue que estén pensando venir a una de estas áreas a una de estas zonas y por ahí pues vemos no sé si que áreas que áreas le interesa a usted por aquí de los que están uniéndose por el live alguna zona pero bueno si nadie se anima a decir a dónde le gustaría ir ya que estábamos en el este hablando de Valle Ibe y las Romanas pues pues sigamos por el este subiendo un poco de donde el Caribe se une con el Atlántico estamos hablando de la zona de Capcana Punta Cana y no solamente son los hoteles que tú alquiles un Airbnb te vayas a explorar esas áreas hay parques de atracciones que hay también muchas excursiones que hacer las reservas de ojos indígenas en Punta Cana vale la pena explorarlas en un sendero que caminando tú vas también teniendo la posibilidad de conocer otro microclima y de bañarte en varios cenotes para mí el agua de los cenotes es algo sorprendente en República Dominicana contamos con varios ojos de agua que hay mucha gente que le atribuye inclusive poderes sanadores y demás no solamente lo tenemos en el este tenemos por ejemplo el caso en agua que ya es un poquito ya más la costa atlántica de este a norte a noroeste y ahí en agua pues también tenemos la laguna Dudú hay una infinidad de que se noten en el sur también lo tenemos o sea que es una de las restricciones que tenemos en el país pero te decía que si estás ya en tu recorrido donde el Caribe pues se une con el Atlántico y pasas por la zona de Punta Cana Capcana y ves vas a estos parques como Escape Park hay otros muchos más y muchas excursiones diferentes para tú sentirte una verdadera aventurera aventurero pero entonces no solamente te quedas ahí si vas a un resort no te quedas en la muralla del resort aprovecha un día y por ejemplo vete a Miches que está unos 45 40 minutos detendiendo y ahí está una de las playas para mí más paradisíacas de este país por lo virgen que está todavía por el cuidado que también se le da y sus aguas sobre todo las aguas tienen un matiz de verde turquesa como se llama la playa en Miches playa esmeralda y ahí también esta montaña redonda no sé si han visto imágenes típicas de un columpio volando suspendido a la nada que sea un aspecto que se hace o alguien con una escoba saltando en un pues salta desde un banquito lo que pasa es que no se ve como si estuviera suspendido en el aire hay gente que también pasa la noche que tiene la posibilidad de acampar ahí y la mejor forma para ir bueno ellos si tú no vas en grupo igual no tienes un vehículo 4x4 yo te recomiendo como quiera que pague el transporte que te sube a la montaña porque el camino es muy pedregoso es un challenge poder llegar ahí por ti mismo hay gente que lo ha hecho inclusive en carros normales o sea carros bajitos pero te puedes quedar y bueno en Miches hay muchas otras cosas más que explorar es un pueblo lindísimo hay también diferentes tipos de alojamiento hoteles rústicos un hotel que está con una vista lindísima cerca de la montaña pero tú vos sí te conectas con la carretera que te lleva por las montañas que te lleva al Seibo y ya te metes por puedes inclusive conectar con la luego de Samana o con Monteplata o con Sabana de la Mar es coger tu mapita y trazarte tu ruta y si ya estamos en Samana para mí también en Samana es que todos los lugares aquí son idílicos ¿cuál es un recurso que tú recomiendas para buscar qué actividades hacer en cada una de esas ciudades como el Seibo o Samana porque a veces no hay suficiente recurso para nosotros encontrar cuando todo el recurso específicamente a qué te refieres por ejemplo a veces si tú vas a Google Maps tú no sabes ni qué buscar en qué página yo puedo ir que me da ideas estas son las cosas que hay en el Seibo y en Samana y así yo poder hacer mi mapa yo te puedo decir que hay mucho mucho documentado de República Dominicana y de lugares que te quieras ir tú pones la palabra la palabra clave en el buscador y te aparece prácticamente porque me ha pasado y me ha sorprendido la verdad y en Google en Google Maps y en Waze mejor aún todavía aparecen los rincones más inósticos o sea y tú pones y realmente y además se pregunta siempre va a ver un dominicano cariñoso y muy amable dispuesto a llevarte no solamente esperando nada a cambio a veces incondicionalmente yo no espero no es que no se puedan perder hay gente claro que se ha perdido y le ha costado tiempo salir sobre todo si se va muy loma adentro o muy en un lugar muy inhóspito pero por lo general somos bien accesibles aquí en las rutas gracias a esta bendita tecnología estamos la verdad que muy bien conectados si alguien nos recomendó aquí a go dominicanrepublic.com esa página pueden ir a esa página eso te iba a decir exactamente precisamente en la página de hecho hay numerosas páginas y numerosos blogueros también que documentan muy bien todo el trabajo que se todos los lugares las zonas también por ir en República Dominicana y gente que igual abarca diferentes puntos de vista la lista es increíble es inmensa hay muchísimos blogueros algunos creo que están por aquí conectados que son muy buenas referencias pero la página el Ministerio de Turismo del país hay que decirlo ha hecho muy buen trabajo al respecto y hay muchos lugares la mayoría de los spots turísticos y los lugares de interés que están pues documentados en la web o sea ahí encuentras que hacer donde alojarte que comer las rutas más viables etcétera porque la usualmente cuando escucho una persona americana que va allá le digo donde fuiste o fui a Punta Cana o a Puerto Plata y digo yo pero el país es tan grande y tan diverso me ha pasado yo he hablado con gente afuera en otros países que es alto que ah tú de a Punta Cana todo el mundo conoce Punta Cana y tú ya comienzas a hablar y quizás son gente aventurera personas que les guste por ejemplo la montaña y no sabían que aquí tenemos posibilidad de hacer rafting de hacer deportes extremos de hacer parapente de hacer turismo de montaña turismo rural ecoturismo porque como que eso no es lo que se le vende y no se documentan bien y entonces es así se está haciendo yo creo un buen trabajo nuevamente por parte de todas las personas que se encargan de promover lo que es el turismo aquí para enseñar al mundo todo lo que ofrecemos pero claro que somos más que el este o que playa vamos a decirlo así playa somos muy diversos y lo chévere es como te decía al principio que estamos a poca distancia de muchas cosas de interés una vez te cuento yo estaba en Constanza para una navidad estábamos con una visita del exterior y tenía un poco tiempo y queríamos darle experiencias mezcladas de todo un poco de lo que ofrecemos el día anterior habíamos ido al sur habíamos visto un poquito de lo árido del país pero el día que fuimos a dormir a Constanza cuando bajábamos nos fuimos a través de San Francisco de Macorís para Playa Grande en Río San Juan y ahí nos pasamos llegamos al mediodía nos pasamos hasta la tardecita comiendo pescaditos súper ricos y en dos horas cuarenta minutos estábamos de regreso en Santo Domingo y el otro día se iban a su destino de regreso y estaban felices estas cosas se pueden hacer hay también personas que igual se sienten un poco limitadas o inclusive dominicanos que estaban acostumbrados a manejar a nuestra casetera y dicen ah no que eso es muy lejos igual me da pereza o me voy a cansar mucho y se limitan y si viven por ejemplo en Santo Domingo no pasan de juandolio entonces no no hay por qué sálgase de la zona de confort y rompa los esquemas y un día desde su cómodo hogar vaya a las terrenas o vaya a ser una playa que nos conozca yo he ido por ejemplo a Peña del Valle y a la casita de la Lulú que está en la misma zona y al 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 zip line más grande que tiene más largo que tiene el Caribe que está ahí precisamente el Samana zip line y lo hice un día entonces son de las cosas que puedes hacer también sí muy bien ¿tienen alguna pregunta chicos? o una persona dice mejor lugar para ver la naturaleza bueno está ahí completo ¿qué tipo de naturaleza te gusta? ¿qué tipo de ambiente? y en lo que ella contesta si seguíamos por el norte también te decía por ejemplo que conecté esa vez Constanza con Río San Juan pero igual Río San Juan Cabrera Nahuas se conecta muy bien si te puedes disponer de dos o tres noches para seguir esa costa atlántica hacia costa ámbar o sea hacia la costa ámbar incluyendo ese cabarete Sosua Puerto Plata que está súper de modo otra vez gracias a Dios se está rescatando hay muchísimas cosas que hacer por ahí y si sigues para allá Luperón pues puedes llegar a través de sus carreteras y una montaña hasta Punta Rusia para tomar un botecito que en 25 minutos te pone en Cayo Arena una de las maravillas también que hay en este paraíso que es República Dominicana es una chulería y la mayoría de excursiones por ejemplo te incluyen también una visita a los manglares con lo que tiene dos tipos de ambientaciones y si quieres seguir más hacia el oeste pues luego una hora y pico después te pones en Montecristi y así sucesivamente contestó la persona que decía para estar en contacto con la naturaleza que le gustaría dijo más como de montar a caballo en la playa o el río y para ríos en Barahona en Barahona se puede puedes tener esa experiencia de tener playas cerca río y también montar a caballos hay muchas playas aquí que tú inclusive ves los caballos que te lo ponen para alquiler y eso andando por ahí en el este también en muchas playas del este lo puedes hacer a mí por ejemplo me encanta la combinación de montaña y playa no necesariamente hacer que tengan que hacer ambas cosas pero si tener como la visual y eso es lo que me fascina por ejemplo de Panamá perdón de Samaná de Samaná de Samaná de Renas toda esa zona todo lo que es la Bahía de Samaná tienes que acompañe ese verde tan lindo con lo turquesa del agua y esa combinación es imperdible pero igual en Puerto Plata hay zonas también que tú puedes tener acceso a la Loma Isabel de Touge o a las montañitas y con el también el azul del mar pasan muchas de nuestras zonas y eso para mí es una bendición o sea hay que tener la capacidad de poder ver verdor de la montaña en combinación con el mar hay son efectos relajantes instantáneos y cuando tú vas a esa área las terrenas ¿dónde te hospedas usualmente? yo me he quedado en diferentes lugares en la casa de unos amigos que tienen una casa ahí pero también la última vez fui a en varios apartateles me he quedado la última vez yo para el nombre soy pero te lo puedo dar en un momentico me quiero que se llama apartatel Luisa si no me equivoco está frente a la playa unos apartatelitos de Airbnb lo conseguimos me acuerdo que eran bien minimalistas muy buen precio muy cerca de todo y la terrenia está lleno de opciones de alojamiento para todos los presupuestos gustos y demás o sea desde lugares muy de lujo hasta temas más rurales más pequeños para familia hay un montón de opciones no sé si de los viajeros que están conectados que quieren recomendar algo para hospedarse en las terrenas tú Vanessa ¿cuándo piensas venir por aquí? no sé este es el detalle yo vivía ya hasta los 17 años y luego vine aquí pero siempre que regresaba era un problema tenía que salir solamente con familiares ellos no tenían confianza de que ellos regresaran y andaran por el país sola entonces yo me dediqué a viajar por el mundo porque nadie me molestaba cuando yo viajaba por el mundo en Estados Unidos exacto entonces por eso pero yo quiero ir a explorar bueno ahora como te decía hay un montón de viajeros que hacen viajes y excursiones que puedes ir muy segura y que te van a facilitar muchísimas cosas si no tienes el expertise para te da miedo de irte por tú misma o no tienes amigos con quien ir es una idea muy chula mucha gente lo hace sí, sí, sí yo sigo a varios como Aquaman Aquaman José Castillo la mochilera por el mundo pero ella viaja más por el mundo también William Ramos hace excursiones también Alejate Alejate se llama Aris su página es Aris Tezaca también hace excursiones Vanessa también no sé si estará conectada hace excursiones hay un montón ahora mismo de mente voy a quedar mal y se me van a quedar un montón de gente pero hay mucha gente haciendo trabajos muy lindos para dar a conocer nuestro país y para llevar a las personas que tengan estas experiencias también sí, sí, sí y ¿tienen alguna pregunta? si en Instagram tienen preguntas abajo tienen la en el live vamos a ver en Zoom los de Zoom están como muy tranquilitos la gente ¿verdad? vamos a ver si hay alguna pregunta bueno, mientras tanto saludar entonces gente que se ha conectado porque como tuvimos un inicio vamos a poder estar leyendo mucho en el live están preguntando si hay algunos eventos o festivales famosos que recomiendas mira cuando así hablo de eventos o festivales famosos yo soy muy me encanta la música soy muy musical y aunque algunas amigas mías o amigos no lo crean me gusta mucho el jazz y hay un festival de jazz que se hace desde hace años en Cabarete yo llegué a ir por muchos años consecutivos tengo añales que no voy pero quiero volver no sé si es que año ojalá se pudiera y ese es un festival puntual que es genial pero bueno tenemos luego las celebraciones típicas estaba pasada 27 de febrero para nuestro carnaval se suelen hacer muchas actividades lamentablemente se vio un poco empañada se vio muy empañada por el tema electoral que hubo y luego posteriormente vino esta crisis después de este reclutamiento forzado cortesía de COVID-19 y entonces tenemos estas situaciones pero bueno por ejemplo no solamente festivales puntuales aparte de eso de jazz que te dije que suele ser entre septiembre y octubre creo luego Santo Domingo es muy vibrante tenemos una de las capitales más cosmopolitas de toda la región y siempre hay actividades en la zona colonial tenemos los de bonjet todos los domingos por ejemplo esa experiencia chulísima que no la ha tenido es genial en Santiago se están haciendo también ahora los domingos también creo que Cristina de la 19 de día está conectada por ella puede hablar un poquito más de eso por aquí los domingos cuando todo esto pasa y podemos volver a la calle en Santiago también se baila son muy chulos las calles y ese tipo de festivales ahora callejeros también son muy interesantes hay muchas propuestas gastronómicas callejeras también festivales gastronómicos que se dan bocado tiene uno muy interesante rincones también hace otro muy interesante y así otras iniciativas más donde la gente también disfruta de buena gastronomía al estilo street food muy bien presentado muy bien planteado y a la vez también se entretiene hay conciertos musicales Santo Domingo Pop por ejemplo fue una actividad que pasó hace también a inicios de año muy chula muy interesante en ese sentido cultura que mezclaba la cultura con la gastronomía y todo lo que es la cultura pop y un montón de cosas o sea es para también hacer un listado digo que somos muy muy diversos aquí pues vamos a ver si hay más preguntas de gente que se está uniendo gracias a ver no sé si estarán todavía yo no puedo ver mucho las preguntas porque se me pasaron ya a ver no sé si tuve alguna hola Twiggy Cruz hablando de Calle Arena que la montaña estaba por ahí también Unitrips hay gente de Unitrips RD lugares para comer comida dominicana típica por ejemplo en Santo Domingo ya que la mayoría de las personas usualmente viajan a ese aeropuerto en Santo Domingo se quedan ahí ¿qué recomiendas? ups se cayó esto tú ¿qué recomiendas? voy caminando por la cámara de zoom ok perfecto bueno tenemos diversas propuestas tú sabes que ahora está muy en boga que el restaurante para gente de paladar más exigente por ejemplo están teniendo versiones de comida local mezclada con internacional una nueva cocina dominicana también está surgiendo gracias a algunos chefs como la chefita y otros muchos más que han propulsado promovido nuestra comida a nivel mundial y hay muchos restaurantes que te pueden servir platos dominicanos de una forma gourmet ¿por qué no? pero bueno está el típico ahora Jalao tiene muchos años en la zona colonial en la calle El Conde siendo uno de los número uno en ese sentido porque combina que tú puedes bailar entretenimiento la buena música con algunas propuestas criollas chicharrón light gracias chicharrón light así mismo esa es una muy buena señora a mí la mente me falla y esto iba a ser un poco así como una conversación entre amigas dominicanas Adrián tropical también hace muy buen trabajo en ese sentido también en la misma calle El Conde en la zona colonial está una propuesta un poquito más elegante también para que es de la misma quinta del conusco para existiendo comida como otro nivel o sea dominicana típica pero gourmet entonces ahí también puedes encontrar eso y hay otros lugares más es lo que te digo pero tienes que también saber porque tenemos comida callejera tenemos carritos famosos también donde comes la mejor picalonga o chimichurri hasta cosas más elaboradas como un ajualá que es también del chef Severo Stassi que es un chef también muy importante aquí en nuestro país y que ha hecho una propuesta increíble que es merecedora de premios y todo o sea que es para el gusto de los colores dependiendo de donde quieras comer y que estilo de comida quieras comer y cuál sería el mejor comida así de carritos que me dijiste que hay a dónde vas tú por ejemplo bueno te cuento amiga que yo no soy no suelo ir a carritos con pesqueros sí cuando hay algún festival voy a esos festivales y pruebo lo que quiera tomo lo que puedo que me guste yo no soy yo me suelo dar mi consentimiento yo cometo mis pecados culinarios como dicen pero yo no soy muy de comer así en la calle y soy muy por ejemplo yo casi no como carne y eso me limita a las opciones que hay en la calle pero por ejemplo tenemos unos carritos muy famosos por la Lincoln también cerca de la zona del malecón hay otras zonas pero también te puedo mencionar de memoria gente que conozco que tiene propuestas así que hace cosas muy ricas y muy diferentes como Salantruck es un camión un carrito que está cerca de nuestra Rómulo Betancourt por donde está pues está los dominicanos me entenderán igual tú tu público no pero es cerca de Downtown Center y luego tengo una amiga que se llama su cuenta es la Maris Maris y ella pues tenía un carro tiene un carro tiene una propuesta un carro itinerante o sea por etapas por época por periodos lo llevaba todo cada martes a un sitio y así va turnándose con cosas riquísimas sus tacos con el peso muy famoso y ella también hace opciones de comida light muy rica hay carritos para todos hay food truck para todos también pero aquí tenemos parques de food truck ya por la Gustavo Gómez de Ricard también por la Fantino Falco por la Churchill por la Lincoln hay lugares que conglomeran varios de estos carritos con diferentes tipos de comidas entonces sí aquí lo que es la parte gastronómica y también de viajes y todo pues como ves muy diverso y para uno salir a darse unos tragos divertirse bailar donde nos recomiendas que vayamos hay un montón de sitios pero yo vuelvo que hay igual lo mismo tú me tienes que decir qué tipo de bailador o de canero tú eres porque igual te gusta escuchar cierto tipo de música cuando sales a janguear o igual eres todo lo contrario a otro entonces aquí también para el gusto los colores infinidad de propuestas o sea aquí la vida nocturna es muy activa también depende de todo gusto no solamente musicales sino también presupuestos y bolsillos entonces no me gustaría enumerarte así un específico porque igual me puedo quedar corta pero si la gente interesada dice mira me gusta este tipo de ambiente me gusta este tipo yo soy por ejemplo yo soy por ejemplo muy dado por uno me encantan los happy hour para aprovechar que hay una lista enorme que también hay lugares que canta en vivo que te toque en vivo mira pero antes de que se puede ir agotando el tiempo yo no quiero dejar la parte sur tampoco a menos porque tenemos un sur muy interesante un suroeste en nuestro país sumamente interesante porque no solamente sus playas tienen un azul paradisíaco sino que es impresionante como el microclima como el clima cambia tú de repente estás bueno por tu carretera y comienzas a ver cactus tierra muy árida la verdad que comienza decir caramba pues aquí hace falta como que llueva que pena mira esa loma está pero vas viviendo la belleza también singular de lo que es el sur profundo y si te vas hacia allá desde aquí desde Santo Domingo por ejemplo pues tú puedes hacer una parada estratégica en Baní y en Baní y en esa zona de Peravia hay muchas cosas interesantísimas que ver muchas cosas que ver están por ejemplo las dunas famosas que tú te transportas hay gente que no sabe que aquí hay una especie de desierto y las fotografías y las cosas chulísimas que se han hecho de esas dunas son impresionantes eso es mágico la verdad y bueno tú ahí puedes tener por ejemplo la opción también hay una nueva un lugar un nuevo lugar que está cerca de Salinas también que es un club de playa es para perdón déjame quitar esto que se me está por caer ok ya vengo perdón esto de dos cámaras y de zoom es un tema Vanessa ok mira te decía que en Baní puedes ir al santuario San Martín de pobres también a las yayitas en un salto de agua de nuestras bellezas ecoturísticas que pueden hacer aquí también hay viajeros que llevan excursiones hacia allá también Punta Arena SD que lo que te decía ahorita es un club de playa en una onda un poco más exclusiva es un lugar que se está desarrollando para un turismo inmobiliario de alto nivel pero también tú puedes acceder a su club de playa y en nuestro restaurante con un menú bastante interesante con un lugar imperdible bellísimo esa vista que es una vista de las calderas y salinas también pero también muy cerca de la zona está lo de Ocoa Wines Ocoa Bay Wines Ocoa Bay la gente no sabe que tenemos un lugar aquí donde se se siembra uvas para cosechar para hacer vino yo no sabía eso pues ya lo sabes tienes que ir cuando venga yo te llevo a mí la verdad a mí me gustaron yo hice una cata allá me encantaron los tres tiene blanco rosado y tinto que recuerde te hacen un almuerzo y una experiencia muy chévere te da un paseo por la Vick y también puedes bañarte en su piscina Infinity con una vista para mí también el atardecer en Ocoa en Palmar de Ocoa y en Ocoa en esa zona es mágico y bueno te decía que si tú sigues al sur profundo en Barahona hay montones de cosas que hacer hay montones de lugares también que te ofrecen desde aquí o senderismo las playas obviamente tienes de las playas más famosas del país y tú sigues también por allá y bueno tienes que ir puedes ir a la Laguna de Oviedo puedes ir también obviamente a Bahía de las Águilas es un mos si tú vas al sur profundo y hacer la experiencia de glamping hay dos lugares que ahora ofrecen esa experiencia de tú poder hacer pues quedarte en casa de campaña pero de una forma muy cómoda y con una experiencia bien natural bien rústica impresionante y si ya llegaste a esta llave está el hoyo de Pelénpito el hoyo de Pelénpito si recomiendo ir en carros 4x4 es bastante inóspito el lugar hay que tener paciencia pero tú te pones de repente de estar en un lugar árido seco como es esa zona a sentir fresquito y necesitar un abriguito para hacer un sendero que te lleva hasta ver el hoyo de Pelénpito que bueno millones de años atrás eso estaba ocupado por el mar y quedó pues una falla con ese sistema ahí que es enorme además es impresionantemente enorme y es sumamente interesante también es un parque pertenece a un parque nacional y es una de nuestras riquezas nuestra biodiversidad fantástico ahora pienso yo que un mes no es suficiente para ver todo esto tú vas a tener que venir por el horario entero mínimo o una temporada es verdad sí y trabajar desde la computadora las aguas azufradas que están en el sur en Laguna de Oviedo donde puedes tomar un tourcito y te a ver también si tienes suerte pues hay los famosos flamengos el agua enriquillo hay gente que llega a visitar cocotilos darte un baño de barro una infinidad de cosas el polo magnético el polo barahona hay montones de cosas que hacer dice Twiggy que a mí me gustaría disfrutar más de las montañas aunque me encanta la playa pues lo que te digo tratar de ir a un destino que tenga montaña y playa que tenga parte de la vegetación como lo puedes tener eso por ejemplo en Hamao que te conecta con Cabaret y que también está cerca de Moca puedes tener esa experiencia bonita de montaña y en poco tiempo estar en sosuabo Cabaret te bañándote en la playa sí por supuesto ¿tienen alguna pregunta? aprovechemos que tenemos tiempo aquí para Tres Aventuras dijo que sí que la arena es bellísima eso es un sueño sí un sueño y yo soy de Santiago pero mi familia también mi madre también es de Santiago ¿de qué parte? ella nació en San José de las Matas y que se crió en la ciudad en Santiago y sus apellidos son Torres y Rodríguez por parte de mi abuela el mío es Fonder y yo vivo vivía por la clínica Corominas ah mira eso que bien ahí mismo como dice y que es un árbol tecnológico ahorita salimos privas no lo dudes yo tengo familiares también en la capital no sé si conoces la tienda Marucci esa es de mi tía claro nos conocemos y Catalina es mi priva dice Kid 2211 que su esposa es de Puña Puñal yo no conozco esta localidad creo que es Puña eso es aquí en República Dominicana mi esposa es de Puñal no sé ah de Puñal creo que sí me suena sí de Puñal sí entonces en la parte norte oeste has visitado esta parte a mí en Puerto Plata me imagino pero otras áreas que se puede ir para la gente que llega desde Puerto Plata por ejemplo bueno como te decía puedes ir a Luperón ahí también hay una reserva de manatí y seguir un mos es seguir hasta Cayo Arena que está entre Puerto Plata y Montecristi frente a Punta Rusia y también puedes hacer senderismo mira hay muchísimos ríos bellísimos y zonas para también hacer turismo rural por la parte de Puerto Plata que no solamente es la playa o si hubiera el teleférico que es un mos también si quieres ir y no ha sido y el centro de la ciudad de Puerto Plata lo están perdiendo también bellísimo pero igual es eso puedes también por ejemplo irte tomarte tu mapita tu google irte con algún local guía también que te pueda llevar y hay montones de ríos y de senderismo que también puedes hacer es lo que te decía al principio dependiendo qué tipo de viajero eres qué te gusta hacer explorar de lugares inófices de lugares diferentes eres más de río de montaña de playa de hacer turismo turismo de aventura turismo de lujo hay para todo aquí a mí me gusta todo ese es el detalle somos dos a mí me gusta todo yo es como lo que sea si me quieres llevar a las montañas nos vamos a las montañas yo soy muy feliz en las montañas si nos montamos en un motoconcho nos montamos si estamos en una limusina nos montamos en una limusina te vamos a beber champaña champaña es de guerra o un juguito de guanaba exacto en una cafetería por ahí con un buen sándwich o lo que quieras aquí consigue de todo me gustan mucho los que le dicen tasting menus cuando tú vas a los restaurantes elegantes y te una cena como de cuatro horas ¿tienen algo así allá? aquí se han experimentado se han hecho experiencias algunos chefs también la última que yo asistí recuerdo fue de Catherine Lemoy y era el honor a la India y había un menú parecido ahora mismo no sé bien si hay algún restaurante que lo tenga pero sí hay gente que ha sacado experiencias exiderantes en alguna época específica y aquel grupo por ejemplo también se llama gastronomigroup que ha traído chefs famosos y también ha dado esa experiencia como si fuera un show gastronómico aquí hemos podido disfrutar en este país gracias a Dios de todo de buenas obras de teatro sobre todo en Santo Domingo y Santiago mira Santiago también es un lugar que tengo que decirte que está para nuestra nosotras que somos de familia santiaguera ¿verdad? muy en boga se ha hecho un trabajo impecable con saneamiento de sus áreas públicas y demás y sobre todo a nivel cultural no sé si tú has oído tengo un post sobre eso también que te puedo mandar ah mira me dice que el chef Leandro ha hecho los de escenas temáticas como tú decías de tiempos es verdad mi querido Leandro es verdad gracias por ayudar porque es que lo que te digo tú preguntan para ver si uno en la cabeza en el momento no tiene tantas cosas pero con cita previa el chef Leandro sí puede seguir en su cuenta y ahí también responde cualquier pregunta al respecto una seguidora Mayrena Mayrena Hola Mayrena ¿cómo estás? ¿tienes una pregunta? Mayrena no Mayrena no tiene preguntas ok si tiene más preguntas por favor no duden en preguntar que estamos aquí te estaba tratando de decir algo pero mira se me fue caí Gulli Gulli tiene Don Carbón en Santiago hablando bueno estábamos hablando de Santiago era precisamente gracias Gulli te decía que se ha recatado muchísimo que ahora es un mosque para visitar tiene diferentes tipos de museos el centro León siempre que vas tiene algo sumamente interesante es tu blog de Oscar de la Frenta que es era hasta el 30 de abril y bueno que fue una cosa mágica y así muchísimas veces también diferentes escenas y otros museos de interés pero también puedes irte a hacer senderismo cerca de Santiago está en las montañas San José de las Matas también sus ríos imperdibles y lugares de interés en San José de las Matas que solo está a 40 minutos de Santiago y lo de las rutas que te iba a decir ahorita de los murales que tengo los datos sobre eso que es la gente que le gusta también el arte callejero los murales eso o sea lo que hay ahí es la verdad es una es un museo callejero literalmente es una exposición lo han convertido en un lugar de arte en un centro de arte un referente de arte Santiago gracias a Dios así que y la propuesta también gastronómica es buenísima Gulli mi prima tiene a Don Carbón como te decía que esa también está en un lugar en la 27 de febrero creo que está muy accesible y con comillas riquísimas la parrilla o sea que imagínate vamos a ir a visitarte cuando vayamos a Santiago Cristina que te decía ahorita de la desayunería que es el Mos o sea un lugar hay que ir para si te gustan los brunch específicamente la desayunería ahí en Santiago la desayunería oh le estoy escribiendo te veo tomando notas tengo ya como tres páginas de Santiago Fontes y eso que no poder tener mis notas aquí porque yo había presentado señores de este live yo había hecho una presentacióncita pues la poniendo con la computadora pero como cambió un poco el esquema yo no me manejo muy bien en lo de Zoom pues no se pudo y ahí por eso hay algunos cuantos delays pero bueno estamos haciendo todo lo mejor que se puede de memoria sí alguien está diciendo Twiggy que Boca Food Festival en Santo Domingo sí lo había dicho Bocao tiene iniciativa a las rincones también otras tantas gastronómicas muy bien espero que publiques esas notas hagan las tuyas las que estás tomando eso es a ti la embajada de Corea ¿qué? no me digas ella dice que lo organiza la embajada de Corea ¿es qué? el festival ¿no? me imagino Bocao no, Bocao es la página de Bocao debe ser otra otra iniciativa la embajada de Corea debe tener otras iniciativas seguro hay muchas embajadas aquí también que hacen eventos interesantísimos dice que fue una feria coreana en el Centro León gracias tú y que estás refiriendo al Centro León de Santiago que tiene a veces eventos itinerantes tanto como ferias como muestras de artistas y lo que te decía de nuestro Oscar de la Renta eso ponía los pelos de punta tuve gracias a Dios la oportunidad de ir con mis padres que estaban aquí ellos viven en Massachusetts y estaban aquí justo unos días antes de que todos estos cerraran se regresaron y bueno pudimos ir a ver esa obra ahí y como esta muchísimas interesantes antes preguntabas de la música en cuanto a mí a mí me encanta el EDM que es la música electrónica como house pero yo he ido al Centro León a ver a Pepita la Grande por ejemplo bueno yo soy yo no recuerdo si te lo dije yo nací en Nueva York aunque vine chiquitica y yo digo y he vivido toda mi vida en República Dominicana pero yo digo que algo de eso iba a los veranos algo de eso Dominicana o de ese yo soy muy rap yo soy muy de de todo lo que es pintura también de tecno muy rap muy de esa época MC Hammer tú sabes y obviamente me gusta el reguetón y todos sus derivados influencias y demás pero yo me gusta la música de repente también chill out o jazz y demás o sea en eso hay que tener gusto cléptico y para cada momento yo creo que hay algo también sí exacto bueno muchísimas gracias por toda esta información a ti por invitar a todos los que participaron y si vieron no pude ver todo no pude leer todo el mundo sorry no pude leer casi nadie de hecho y te agradezco bastante que hayas dicho que sí para estar en este en este canal con nosotros y mostrarle a nosotros aquí los latinos que si queremos ir allá todo lo que tiene nuestro país o sea no hay por aquí muy a la orden en mi página mis viajes mi destino cualquier pregunta que tengan cualquier algo que se le haya quedado medio talle de lo que hablamos tan rápido y tan imposible contenerlo en una hora me pueden escribir y con mucho gusto yo les puedo estar mandando más información y detalles por supuesto y cuál es tu blog otra vez para que te sigan mi blog aparte de la cuenta que está aquí mis viajes mi destino también el blog perdón mis viajes mi destino www.misviajes en plural mi destino en singular mis viajes mi destino y ahí hay diferentes categorías secciones está una sección que por ejemplo es A.B. que es de gastronomía está República Dominicana con muchos lugares para ir de aquí y también está en muchos lugares del mundo y gracias gracias y esto lo hacemos todos los días este es el episodio número 26 he visto muchos y que es la República Dominicana mañana tenemos México nuestra presentadora es Mayra va a presentar México Tacos y Más y el sábado y el sábado es Argenis pero lo que pasa es que la mayoría del tiempo lo hacemos en inglés pero si el presentador quiere hacerlo en español lo hacemos en español así que si no les importa el inglés únanse a nosotros porque todos los días vamos a presentar sobre Ecuador Honduras Grecia Tanzania Jamaica Indonesia Chile Belice o sea tantos países el mundo el globo si vamos a hacerlo diario a diario lo vamos a hacer hasta el 30 de abril y luego lo vamos a hacer una vez a la semana tomando nota para cuando podamos volver a viajar y todos nuestros episodios están en nuestro canal de YouTube que pueden buscarlos ahí y verlos Latino World Travelers así mismo en YouTube en YouTube a México yo estaba supuesta a ir a principio de mayo con un grupo de chicas pero nada pospuestos para cuando podamos esperemos que pronto entre mañana y hace todas las preguntas que quieras para allá mañana voy por eso te digo un besito gracias Manila encantada encantada sí sí gracias a ti y a todos ustedes por unirse con nosotros adiós cuídense bye